Hola hola, bienvenidos a Top Curiosidades, si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya estás suscrito activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, así no te perderás ninguno de los videos de este canal. En internet existen muchos videos que muestran cosas fuera de lo común que suceden por todo el mundo día a día, como por ejemplo personas distraídas que no vieron una puerta de vidrio o un cocodrilo que entró a una piscina y persiguió a los que estaban en ella. Todas estas situaciones captadas por una cámara que se encontraba en el lugar correcto a la hora correcta. Si quieres ver algunas de estas situaciones, quédate. Hoy te mostraré 10 cosas raras captadas en cámaras de seguridad. Y ya sabes, recuerda dejar tu like. Si alguna vez piensas cortar un árbol sin siquiera saber un poco de esto, mejor piénsalo dos veces. La cámara de esta casa captó como el dueño cortó un árbol súper grande y todo terminó en desastre. El árbol parece que va cayendo en cámara lenta pero en dirección equivocada. En lugar de caer para donde no había nada, se dirigió hacia la casa y la aplastó junto a una camioneta que se encontraba estacionada afuera. En muchos lugares existen animalitos que salen del bosque para buscar un poco de comida. Sin embargo, lo que vivieron ellos fue súper raro. La cámara de seguridad captó el momento exacto en que un pequeño cocodrilo entró a una piscina donde estaban nadando dos personas. Según las fuentes, esta pareja estaba de luna de miel en un lugar cerca del lago y el pequeño cocodrilo al ver la luz fue a visitarlos. El hombre rápidamente salió de la piscina y dejó sola a la mujer que infelizmente sufrió algunos rasguños del feroz cocodrilo. A pesar de eso, los dos lograron salir de la piscina porque de lo contrario todo podría haber sido peor. Si algún día llevas tu auto a lavar, trata de hacerlo sin prisa. El siguiente video captó como un conductor antes de entrar al auto lavado, pisó a fondo el acelerador y cruzó a una gran velocidad rompiendo todo. Lo peor es que al salir de donde estaban las máquinas de lavado, el auto se estrelló con la banqueta y solo así logró detenerse. Según algunos comentarios, el conductor confundió los pedales y en lugar de frenar acabó acelerando. Por suerte nadie salió herido. No es algo nuevo que el celular es el culpable de muchos accidentes que ocurren por todo el mundo. La mayoría por no prestar atención en lo que es importante. En esta ocasión, una señora de edad avanzada pasó por uno de los peores momentos de su vida. El hombre que ves en pantalla abrió una de las instalaciones para darle mantenimiento y decidió dejarla abierta mientras iba por unas herramientas. Momentos después aparece una señora que iba caminando con normalidad hasta que su celular sonó. En ese instante, la mujer pierde la atención en el camino por ver su teléfono y acaba tropezando con una de las puertas que estaban abiertas. El resultado, ella cayó de cabeza en el agujero y asustó a todos los que pasaban por el lugar. Sin duda, este es de los videos más extraños que verás. El chico que estaba en su bicicleta presumiendo de sus habilidades pasó por un momento un poco perturbador. Mientras hacía un truco dentro de la pista, el ciclista salió disparado para adelante y terminó entre los fierros de seguridad que estaban para proteger el lugar. Lo interesante es que por cuestión de centímetros, el chico se salvó de tener un accidente muy grave. Las barreras de estacionamiento son las peores enemigas de la distracción. Lo que al parecer muchos no saben es que estas barreras electrónicas suben únicamente para un vehículo cada vez. O sea que si tú estás atrás, debes esperar a que baje y suba nuevamente para que puedas pasar. Esta cámara de seguridad captó con perfección de lo que te estoy hablando. Un vehículo entra y el de atrás espera a que baje para que pueda avanzar. Sin embargo, al ver que no bajaba, un motociclista decide pasarse. Para su mala suerte, justamente cuando iba pasando, la barrera bajó y el conductor se llevó un gran golpe en su cara. Todo por culpa de la barrera. Si tuviste la primera parte de este video, seguramente te acuerdas que hablamos de algunas empleadas que hacían cosas indebidas cuando su jefe no estaba. En esta ocasión, la empleada de una residencia decidió disfrutar de los lujos de su patrón. Lo que ella no sabía es que la casa estaba llena de cámaras. La empleada llegó a la casa, colocó sus cosas sobre la mesa y fue para la cocina. De inmediato se puede ver que no está trabajando y en lugar de eso se puso a jugar y a tomar jugo. Minutos después, la mujer pone su ropa a lavar y mientras espera se pone a leer unas revistas como si estuviera en su propia casa. Para empeorar la situación, se pone a jugar videojuegos y luego sube para el cuarto de sus jefes y se pone su ropa. Ya con su ropa limpia, se cambia, limpia un poco y se va. Si alguna vez te has estrellado con un vidrio que estaba súper limpio, estos videos te lo van a recordar. Existen muchas personas que no ven el vidrio porque está muy limpio o simplemente van distraídos y el resultado no es nada bueno y terminan estrellando su cara. Un video en particular que llamó mi atención fue este. Un joven corriendo se fue a estrellar con el vidrio pensando que ahí no había nada. Como puedes ver, rompió el cristal y salió corriendo como si nada hubiera pasado. Y esto fue todo. Espero que este video te haya gustado. Si fue así no olvides suscribirte, compartir y darle like. Gracias.